aquí andamos divirtiéndonos con Dani no todo en la vida es trabajo pues hoy agarramos este día para salir a divertirnos con el hijo de mi camarada y aquí andamos en unos go-karts espero les guste suscríbete, dale like gracias y le agradece por ver mis videos 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 a ver, dime que te pareció que te pareció a ver, te gustó mucho o poquito si, quieres volver quieres volver otra vez otro día ahora pues